Saludar al comisario Miguel Abbas y agradecemos la gentileza por atendernos. Comisario, un gusto saludarlo. Buenos días. A ver, comisario, si lo podemos escuchar ahora. Vamos a resolverlo por otro lado. Tenemos un inconveniente que... A ver, ahora comisario. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, un gusto saludarlo comisario. Queríamos hablar con usted. Porque hubo allanamientos el fin de semana. Hubo, creo que, un par de personas detenidas. ¿Puede ser? Sí, así es. El día viernes pasado, personal de la estación de policía, en forma conjunta con personal de la delegación de drogas y dirita de San Nicolás y personal del comando de patrulla rural de este partido, realizaron dos allanamientos en virtud de una investigación llevada a cabo para determinar la comercialización de estupefacientes. Los datos fueron obtenidos y fueron entregados a la doctora María Verónica Marta Antonio, a cargo de la Fiscalía Número 1, especializada en estupefacientes, quien toma conocimiento y solicita la orden de allanamiento a Juega Garantía, la cual se llevó a cabo, obteniendo como resultado positivo el secuestro de varios envoltores de nylon conteniendo clorhidrato de corcarina de máxima pureza, dinero en efectivo, balanza de precisión, telefonía celular, un arma de fuego y la aprehensión de dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino. Asimismo, se logra secuestrar en uno de los objetivos cuatro televisores que fueron sustraídos del balneario municipal el día anterior al allanamiento realizado, los cuales fueron reconocidos por la propietaria y por orden de la Fiscalía Interviniente se le hizo entrega en carácter depositario juícito. Eso es lo que tengo. La venta de droga es el famoso menudeo, ¿no? ¿Es así? Exactamente, en domicilios. ¿Se entregaba directamente la droga a domicilio? Exactamente. Muchos datos no les puedo aportar debido al secreto de su mario, ¿sabes? Está bien, perfecto. Y las personas continúan aprendidas a disposición del juego de garantías número uno del Departamento Judicial San Nicolás. ¿No se encuentran en Capitán Sarmiento? No, están alojadas en el ámbito de la superintendencia que nos compete. Perfecto. Con respecto a los televisores, se actuó muy rápido, ¿no? Porque horas antes se habían robado. Exactamente. Sí, habíamos tomado conocimiento el día anterior, no las de la mañana, perdón, de lo sucedido y no las de la noche se logró la ubicación de los mismos. Perfecto. Como usted dijo, fue reconocido por la propietaria. Sí, sí, así es. Y bien logramos la incautación de los televisores, y una vez ya trasladados a la dependencia policial, se la convoca a los fines de exhibirle los respectivos televisores, y los colegios los reconoció como su propiedad. Comisario, volviendo al tema de los allanamientos, sé que usted no me puede contar demasiado, pero voy a buscar a ver un poquito más de información. Por lo que sé, usted no me dejará mentir, ¿hacía varias semanas que estaban trabajando en el tema? Sí, es una investigación llevada a cabo por el personal de esta dependencia, justamente con el personal de la Delegación de Drogas Ilícitas, una investigación de meses, diría, lo cual resultó favorable a la investigación, y lo importante es que se llevó a cabo el secuestro de gran cantidad de droga que se ha dejado fuera de circulación, es lo que le dio a la vida de nuestros jóvenes, ¿no? Claro. ¿Es mucha esa gran cantidad de droga? No le puedo aportar datos por el secreto de Sumario ni la cantidad de dinero secuestrado tampoco. Ajá. ¿Había un arma que estaba funcionando, digamos? Un arma... Un arma, lo cual luego de las pericias se determinará si estaría harta o no por el disparo. Claro, perfecto. Y también dinero. Sí, sí, gran cantidad de dinero también. Claro. Que es el tema que no podemos conocer más datos, ¿no? Pero bueno, si lo comprometemos no le vamos a preguntar más nada, ¿no? Porque la investigación continúa y hay dos personas detenidas a disposición de la justicia, en lo cual aportando datos puedo favorecer en su declaración. Entonces, hay que informar lo justo y necesario. Perfecto. Y así va. No, igualmente con lo que nos contó, nos alcanza dos personas detenidas, un hombre y una mujer, droga incautada, dinero, un arma, y cuatro de los televisores que robaron en el bañario. Exactamente. ¿Esto fue el sábado a la noche, comisario? Viernes a la noche. Viernes a la noche. Viernes a la noche. Bueno, comisario, le agradezco mucho por estos minutos. Muy amable. Por favor, gracias a usted. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego. La palabra del comisario, y le agradecemos, Miguel Abbas, por la gentileza que ha tenido de atendernos en este momento. Esto tiene que ver con los allanamientos que se hicieron el viernes pasado, como mismo le dijo el comisario, con dos personas detenidas, un hombre y una mujer, con dinero, con droga, gran cantidad, dijo, también dijo gran cantidad de dinero, no pudieron aportar más datos. Pero bueno, por lo menos ya vamos teniendo un poquito más de información con respecto a esto que, reitero, ocurrió en la noche del pasado día viernes aquí en nuestra ciudad, una tarea que llevó meses, dijo el comisario Miguel Abbas recién en CSO24 Multimedios.